Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Cuando ponen pelas en el collar de pipián Diferentes ya no son pelas, un no Cuando los cubitos de hielo Ya no se aguarda el hielo, se congela, un no Cuando es de noche en el cielo y se vuelve de ti allá Eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Yo te confía, te ardió Oh no Yo soy muy mía, yo me transformo No es mariposa, yo me transformo Me capte de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrellas, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Ya me dice que habrá el mundo como un anuel Si me muero, como muero Con la boca, como muere, be Sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, no me guía El logo del nego, bebé Kim, que cuando te habla un bebé Un t-white con tal day, bebé La calle navidad, bebé Como un pavarro al bebé De sedilla que amar, bebé Tu cara, tu mirar, bebé Si te vuelves a besar, bebé Si eres la pampara Nada te puede parar Si eres la pampara Nada te puede parar Y ya F*** el estilo F*** el estilo F*** el stylist F*** el estilo Tienes tijeras Y ya Coge la y corta la Quita Coge la y corta la Quita Coge la y corta la F*** elpool F*** el estilo Gracias por ver el video.